Sí, tengo un hijo básicamente de 13 años, él ya es el que me ayuda más en las ferias, él es el que me acompaña al tema del volanteo, incluso tengo una moto, una moto Bayac, y los sábados o los domingos nos vamos a visitar parques, nos vamos a visitar, por ejemplo, el parque infantil, nos vamos con una cajita de productos y también llevamos muestras. Hacer la demostración, ¿no? Y básicamente nos vamos y como quien dice, nos pegamos más a las personas que tienen mascotas, ¿no? Vamos, le mostramos el producto y mi hija, la pequeña, pues anda ahí con el producto en la mano y es la que engancha, digamos, al perrito y ya mi hijo y mi esposa conmigo somos ya los que les hablamos un poco más del producto. ¡Gracias!